Para la tigresa también por acá Y ahora, levantamos los brazos Arriba, arriba, solteros Vamos Lima ¿Sabes cuándo te amo, mi amor? Si se la saben, acá están conmigo, ¿ok? Apérame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy Los vencidos Y si acá tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sienta más amor y por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que seguir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Trompeta El maestro Rodolfo Canterón Y Oscar Javier de San Pedro de Ivo Se la sabe Lima o no Vamos a cantar de un puente Que se escuche en todo Lima y en Guadalino Lo que te extraño Pero te extraño Al лучше ¿Qué es lo que te extraño? No te extraño Más fuerte Pero te extraño ¡Fuerte! ¿Y si acá tú no te extraño? No te extraño Lo que te extraño Y aunque ya no sientas más amor por mí, soy lo único Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad, que no hay costumbre Como dice el imeño, quien va a vivir Oye, ay, que el amor ¡Ajá! Esa manera te lima con mucho amor, caribeños ¡Feliz aniversario, caribeños de Guadalupe! ¡Gracias, Wawa Music! ¡Lo hiciste, Wawa! ¡Ajá! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Las chicas solteras con la mano arriba! ¡Oye! ¡Ay, que el amor! ¡Y las manos arriba!